Estamos de regreso Vamos a compartir de nuevo Bueno esta es una desventaja De estar Transmitiendo de esta forma Ahí está Estaba listo Ya teníamos la canción de Laura Pausini Este hermosamente Se nos había perdido La canción Aquí está No necesito más de nada Ahora que Me iluminó tu amor inmenso Por ahí dentro Créeme esta vez Créeme por qué Créeme y verás No acabará más Tengo un deseo escrito en alto Que vuela ya Mi pensamiento no depende De mi cuerpo Créeme esta vez Créeme por qué Me haría daño Una vida o sea una hora No me dejes libre Aquí desnudo Mi nuevo espacio Que ahora es tuyo Te ruego Créeme sin más vergüenza Aunque esté Todo el mundo en contra Deja la apariencia Deja la apariencia Y toma el sentido Y siente lo que llevo dentro Y te transformas en un cuadro Y te transformas en un cuadro Dentro de mí Que cubre mis paredes blancas Y cansadas Créeme esta vez Créeme por qué Me haría daño Una y otra vez Cuando se acaba el amor Bueno continuamos con la transmisión musical A esta hora de la noche Saludamos a Melissa Que está muy pendiente De su programa romántico Favorito Bueno no lo hacemos todo el tiempo ¿Verdad? Porque Hay que descansar a veces Bueno saludamos a A todos ustedes Muy rico y sabroso Así que se divierten Un correo electrónico ahí De YouTube Bueno Todo el tiempo Nos quedamos con Bon Jovi Cama de rosas Como un viejo piano Bonita canción Que la disfruten Despierto sin rumbo Porque un litro de vodka He bebido ayer Y una rubia Mi cama Siempre me espera Tal vez Es a días de cine Que te hacen morir Sin ayer La mañana es tan gris Como esos besos La mañana es sin ti Quiero tener Tu amor Que te hacen morir Sonido y rosas Y olvidar Por fin El dolor de ayer Cerca de ti, sé tu nombre, sé tu sombra, en él tu amor, en tu alma de rosa. Aunque quiero correr, de casa nunca me alejo, el amor de verdad no se puede lograr con dinero. Pues tan lejos estás haciendo te o el sur, intento soñarte entre la multitud. Mis ojos se van, solo tu amor es la luz. Quiero tener tu amor de tino y rosa, y olvidar por fin el dolor de ayer. Cerca de ti, sé tu nombre, sé tu sombra, en él tu amor, en tu alma de rosa. Cerca de ti, sé tu sombra, en tu alma de rosa. Y digo no, si sueño tu amor, no estoy solo. Y hay en soledad y tu la verdad y la fe. Quiero tener tu amor entre vino y rosa. Y olvidar por mí que no llegué. Saca de ti, ser tu nombre, ser tu sombra, ser tu amor. En tu cama de rosas, ser tu amor. Bonito, ¿verdad? Bonita melodía. Bastante, bastante buena. Vamos a seguir con más música y más música para ustedes que le están pasando muy bonito. Yo quiero decirles que pasé una espectacular noche. Y tengo buen repertorio musical. Y decirles que tenemos bastante música. Así que disfruten. Nos quedamos con Miguel Bosé. Si tú no vuelves. Si tú no vuelves, se secarán todos los mares. Y esperaré sin ti, tapeado al fondo de algún recuerdo. Si tú no vuelves, mi voluntad se hará pequeña. Me quedaré aquí, junto a mi perro espiando horizontes. Si tú no vuelves, no quedarán más que desiertos. Y escucharé por decirle. Y escucharé por decirle. Algún latido le queda a esta tierra, que era tan serena cuando me querías. Había un perfume fresco. Había un perfume fresco que yo respiraba. Era tan bonita, era así de grande y no tenía fin. Y cada noche vendrá una estrella hacerme compañía. Que te cuente cómo estoy y sepas lo que hay. Dime, amor, 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 no estoy aquí, no ves. Si no vuelves, no habrá vida. No sé lo que haré. Bueno, escuchamos hermosa melodía de Miguel Bosé. Si tú no vuelves, si tú no vuelves. Nos vamos a ir con esta obra de arte. Una canción muy, muy hermosa. Vamos a tocar las puertas del cielo. Que la disfruten. Bueno, más adelante vamos a complazar a Melik para que la vida. 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 Para que la vida. Un plan de sangre. Que la vida. Que la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!